Ok, creo que yo me excedí, lo acabo de romper, no lo partí bien, le moché casi el ojo ¿Qué onda? ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Mucho tiempo sin haber subido video, no sé, creo que unos 3 meses Pero pues el día de hoy estamos de vuelta, ya vamos a regresar, ya tengo una serie de noticias que darles Ya tenemos trabajo por un tiempo, vamos a sacar videos muy interesantes Ya he hablado con algunas personas y ya tenemos, como les digo, un trabajo ya a futuro, a finales de mayo y hasta junio Así que tenemos trabajo para rato, ahora, ¿se preguntarán qué voy a hacer hoy? Pues bueno, ahorita vamos de camino hacia Cuernavaca porque tenemos que tomar el autobús que nos va a llevar a Cuautla Porque ahí es la única terminal donde sale el autobús Así que una vez llegado a la terminal y estar en el autobús, les voy a platicar de qué va este asunto Acabamos de llegar a Cuautla y aquí la señorita nos perdió No, no es cierto Les dijeron que acá de frente estaba a unas 2 o 3 cuadras El centro Pero estamos caminando a ver si le llegamos a encontrar Hicimos casi 2, 1 hora y media, 1 hora 40 minutos Estamos perdidos Pero ahorita llegamos Ha llegado aquí la chica, nos acaba de, la chica del canal nos acaba de traer Como puedan ver, no sé si se pueden ver A ver, es Otsutsuki Expo Pero yo tengo entendido que esto viene del anime de Naruto Y se pronuncia Otsutsuki Si alguien sabe, que por favor nos diga Que vamos a ver Bueno chicos, acabamos de llegar No sé si nos escuchan por el ruido Pues hay mucho ruido Allá estamos estando No sé si se pueden ver Es súper chido No sé si se pueden ver Pues no podemos comprar No hay ningún problema También vamos a ver Por acá, las músicas de la banda Ahí están los máquinas de baile Las famosas máquinas de baile Vamos a checar Vamos a bailar Vamos a jugar Vamos a divertirnos Ya la verdad no sé si me pueden escuchar Porque hay mucho gusto Nos vamos a alejar Para la música No sé si me oye No sé si me escuchan Casi casi estoy gritando Pero aquí podemos ver chicos Ya llegamos Todo bien Todo tranquilo Ahorita que llega La demás gente Se va a poner súper loco Pues ahorita nos vamos chicos Bueno chicos Salimos del evento Un ratito Porque tenemos hambre Ahorita venimos por una mambata Que hace mucho calor Es especial aquí adentro del local Es un calorzote Y vamos a meteros un poco en contexto Hoy Explícate por qué estoy aquí Hace un par de meses ¿Vamos con ella? Hace un par de meses Nos invitaron a Bueno, me invitaron aquí a Cuautla A un evento que se llama Otsutsuki Otsutsuki feste Expo, perdón Iba a tomar una fotografía A los costellos Pero como yo vengo de Cuernavaca Bueno, no exactamente Vengo desde Xochitlpec Entonces a Cuautla Trae todo el equipo Y montarlo Y poner el fondo Para tomar las fotos Es como fue un poco Es cargar mucho Y si está lejos Entonces yo Quería viajar de la manera Más cómoda Más ligera Entonces dije Nada más me voy a llevar la cámara Tengo planes a futuro De los que les hablaba Ya que para junio Hay un evento De modelaje Se llama Fashion Day Cuernavaca En el cual Pues me invitaron A hacer lo mismo Que estamos haciendo ahorita Entrar Recomentarizar un poco Mostrar que se hace En el evento Y todo Porque el evento Es hasta junio Pero el ensayo Digamos como que Un ensayo general O algo así Podemos llamarlo Va a ser Esta semana En esta semana que viene Así que Pues por eso les decía Que tenemos un poco de trabajo Por un largo tiempo Y aparte estoy trabajando En un proyecto Para Estas vacaciones de verano Espero que por favor Quede en nuestro proyecto Que gane nuestro proyecto Porque prácticamente Tendríamos trabajo ¿Verdad que sí? Sí Así que Tenemos que trabajar muy duro En ese proyecto Tenemos que presentarlo A finales de mayo A más tardar Así que No No he estado Así como que Muy libre Que digamos Están en los trajeros Miren que hermoso Trae aquí caritas Y vamos a tratar Ahorita les sigo explicándolo Vamos a tratar de Encajarlo Supuestamente Esta dura Ya no lo logré Ok Creo que yo me excedí Lo acabo de romper No lo partí bien Le moché Casi el ojo Creo que ya se está colando Y me toma Y ahorita Y ahorita pues Nos vamos a acabar esto Vamos a ir a comer Porque tenemos mucha hambre Y ahorita vamos a regresar Al evento Para grabar Lo que hay Para mostrarles Lo que hacen Y yo creo que este video Va a tener subtítulos Porque está muy fuerte El volumen De la música Y no se escucha Nada de lo que estoy hablando Así que pues vamos a Acabarnos la mamba Amigos pues ya estamos Aquí comiendo Pedimos Una sincronizada En papas Como pueden ver Se tardó como Media hora En traerla Ya estábamos Como que cancelarlo Pero No sé Ahorita como que Me siento mal Siento Tengo como que dolor De todo el cuerpo Eso fue desde la mañana Que me desperté Y acá me dicen Que me voy a Me va a dar fiebre Gripa Perdón Me va a dar gripa No sé Si ven Así como que estoy Un poco desanimado Ahorita Vaya saben por qué Ya estamos regresando Del evento Y ya terminamos De comer Tengo mucho calor Ya siento bochornos Me siento Acalorado Me siento Me siento Cansado Ya como que se me está pasando Un poco el dolor De cuerpo Ando así como Mira mi nombre Todo que ando bien erizo Se me acaba de caer Gracias tú Ya se rompió No no se rompió Esto se separa Es que tengo aquí El tripío Yo desigio Y pronto van a estar viendo Este video en YouTube Disculpen si no tengo Muchas ganas Lo siento mal Pero vamos a Ahorita del evento Vamos a ponerme todas las ganas Como ese gogo que tiene La cara toda Super cool Así vamos a ponernos Pues bueno chicos Ya regresamos al evento Ya me siento un poco mejor Todavía el calor Está un poco fuerte Pero me acabo de encontrar Aquí mi amigo Jesús Aquí está arreglando algo De teléfono No sé ¿Qué pasó? Cuéntanos Puta vida La verdad es que le fue mal Puta vida Fue la memoria No sé Para que no saben Él es youtuber Aquí de Quotlet Tiene su canal Que se llama Pockets Monster Pero búsquenlo En la sección de canales Porque si lo ven En la sección de videos Quédame que no lo van a encontrar Yo me tardé media hora Que tengo que preguntar Oye que onda No te encuentro ¿Cómo le hago? Ya me dijo ¿Cómo? Me siento apagado Por Pokémon Y por Rockie Y por el ¿Otro cómo se llama? ¿Qué Pokémon? El otro güey Que hace gameplay No sé la verdad No sé No sé No Pues sí Aquí estamos en el evento Ya ha llegado más gente Ya llegaron más cosplayers Los invitados Se está juntando la gente Para el torneo de Smash Aquí todas las consolas Están súper llenas Entonces igual Y ahorita vamos a hacer un video Igual y lo tiramos Lo ponemos en cuatro No sé Ya vamos a ver Qué hacemos Vamos a ver Qué pedo A ver qué hacemos Queridos amigos Queridos compañeros Vamos a ver qué show A quién robamos A quién secuestramos No sé Aquí mi amigo Ruth No sé qué vaya a hacer Que quiera que tenga en mente Pues ahorita vamos a ver Qué podemos hacer Aquí abajo Le va a estar apareciendo Su canal de YouTube Para que vayan Y se suscriban Por favor Ayúdenlo Vamos a ayudarnos mutuamente También al final Vamos a dejar El link para que vayan Para que vayan a su Facebook Y lo sigan No lo agreguen Porque no agrega desconocidos Cierto Cierto Muy cierto Así que pues bueno Me quisieron secuestrar una vez Porque no sé Creo que a alguien No le cayó bien el video No, no es cierto No 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 por otra cosa Pero de todas maneras Ahí va a estar abajo En la descripción Del Facebook Este El Instagram El Tumblr Lo que sea Todo Ok Me parece muy bien Pues bueno Vamos a ver a quién La podemos abordar ¿Qué podemos ver chicos Que están jugando Acaba de perder Cuéntanos ¿Perdiste o quién perdió? Eh Bobos empatados Cada vez ¿Están empatados? ¿Qué están jugando? Eh Fighter O Soy fighter Como te puede decir O ¿Qué te parece el evento? Yo A los eventos que he ido No he visto que tengan Videojuegos Máquinas arcade Solamente las consolas Pues bien Porque tienen que tener Mucha variedad de juegos Porque pues casi Uno mismo No 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 viene bien Porque siempre va a haber Quibir Todo eso Lo va a hacer Pero Pero así ya Eso es casi nuevo De Kino Fighter O soy Fighter Luego Porque nunca se ve En torneos De eventos Eso se puede ver Nosotros nos encontramos Aquí en el evento Ya de Cuautla El Suzuki Fest 2 Cuéntanos que Podemos encontrar Aquí en el evento Pues si eres amante De los videojuegos Esta es la expo ideal Para ti Creo que Ya se dio cuenta Que Aria Gamer Tenemos muy completo Desde Overwatch Gives Smash FIFA 17 Call of Duty Black Ops Y tenemos Naruto Estamos muy Yo creo que La acabo de regar ¿Tú qué opinas? ¿Qué fue lo que me equivoqué? No sé De fin de equivocación Dije Otsuki Fest Pero no Es expo De hecho Lo mismo No es lo cierto No Pues de hecho Supongo que está muy bien dicho 2.0 De cuatón No pero está bien Es un evento aquí en Cuautla Obviamente Y había hecho un vlog Un disque vlog Porque fue nada más corto Fue de Vengo Córra Me voy Estaba dando trabajo Y fue algo rápido Pero en esta ocasión Ya venimos con un poco más de tiempo Ya se hizo un poco más de grabación Ya traje un poco de personal También es gato de aquel lado Este No pues ya venimos un poco más preparados En esta ocasión Pues sí Se vio un poquito más de gente Que el año pasado Este Los stands De hecho Estuvieron más abastecidos Hubo uno que otro Que estuvo más lleno Que tuvo más gente En los torneos Hubo más personas Este La verdad En el área de comida Y bueno Hubo un local Aquí en Cuautla Que es ya famoso Se llama ¿Cómo se llama? Loto ¿No? Loto Loto Es muy muy famoso De hecho Ya en Cuautla Después de Azuka Obviamente Pero Azuka ya no tiene Tanto jale No es comercial Ni nada Después Luego los voy a cobrar Pero en verdad Está muy bien La verdad El área de comida Fue un poquito más extenso Que el año pasado Me gustó mucho Obviamente El hogar Más bien Obviamente El Club de Leones Está muy bien Está agradable Tiene aire acondicionado Tiene muy buenos baños Sin comercial Obviamente No, pero Muy bien Muy bien La verdad ¿Y tú ¿Crees que vaya a haber Una tercera edición? ¿O ya la ves muy Difícil? Pues yo creo que sí Vamos a hacer otra Pero no tenemos fecha Todavía Hay una tercera edición Y pues igual Invitar a todos Para la siguiente edición Para que nos sigan Acompañando Y se den cuenta Que hay otras Expos Y que pueden venir Y pueden jugar Hay máquinas de baile También Máquinas de multijuegos Y no le echas nada Es gratis Todo lo que puedes encontrar Aquí Torneos Concursos O Eso está muy bien Ahorita que me doy cuenta Las máquinas Arcade Es algo que no habíamos visto Digamos en otros eventos Nada más Hay las consolas De videojuegos Y los torneos Pero eso estuvo muy bien Las máquinas de baile Las comps Estuvo muy bien eso Sí Te digo Es más que nada Para que vengan Se diviertan Y se les olvide el tiempo Jugando todo el día O quizá un rato ¿Algo más que quieras decir? Pues si Si vinieron acá Al evento Espero que lo disfruten Y aparte Me parece que va a venir El cantante Va a venir Nicolás Silva Va a venir Nicolás El cantante De los Openies De Pokémon La verdad Espero que lo disfruten Yo lamentable No puedo quedarme Por el trabajo Tengo que traer en la noche No es protíbulo Nada de eso No Me gustaría En verdad Ojalá lo grabes A DEMO Pues ahí Híjole Yo también te sigo fallando Yo pensaba irme a las 5 Porque yo vivo hasta Un pueblo muy lejano Llamado Xochitepet Pues no se preocupen Nosotros estaremos grabando Y pues Yo se los Voy a ser tu chamba Eso no se preocupe Para que se den cuenta Más adelante Y al último A las 7 de la noche Va a haber otro show De armaduras Sacan fuego Bailan Iron Man Y el Pokémon Deberían de quedarse Re listas Pues si chicos Entonces Ya saben Aquí vamos a seguir viendo Que hay en el evento Y así que Esténse al pendiente Van a ver este video En el transcurso de la semana Y pues nosotros ya Nos despedimos Espero verte pronto A ver si Nos vemos otro día También a ver grabar algo Gracias a los amigos Martín Por invitarte Más que nada Por esta ocasión La segunda ocasión Para mí La primera Para Rux Espero que te hayas Quedado con un buen sabor Aquí del evento Del trato de Martín De su personal Que había uno Que otro especialista De nada Que tomar La verdad Espero que te haya Quedado con un buen sabor De aquí De boca de Kogna Esperemos verte más seguido En más expos En más eventos Y cualquier cosa Pues aquí estamos ¿Vale? Vale Pues muchísimas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.